Cientos de migrantes que intentaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México han sido detenidos en las últimas horas tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones del gobierno de Joe Biden. La nueva normativa impide que los migrantes soliciten asilo cuando se haya alcanzado los 2.500 cruces fronterizos al día. La prohibición permite a las autoridades devolver en caliente a los migrantes cuando se sobrepasa ese número. Vamos a hablar de este asunto, María Rosman, ¿qué tal? Buenos días desde Atlanta. Hola, muy buenos días. Bueno, parece que Joe Biden tiene en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina y toma medidas en las que su rival a lo mejor le tiene ventaja, ¿no? Efectivamente, yo creo que está bastante claro que se trata de un movimiento político de cara a las elecciones, es uno de los problemas más grandes que enfrenta Joe Biden es el tema de la inmigración en Estados Unidos y mucha gente lo ha estado acusando porque no actúa por medio de un decreto legislativo ya que no consigue llegar a un acuerdo en el Congreso. La cuestión es que sí, dijo, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a limitar, vamos a restringir este tipo de visados que son por el tema de asilo político, vamos a hacer ese promedio de 2.500 personas. Lo que no se ha tenido en cuenta es que realmente no hay los medios y no se aprueba un presupuesto para esto para poder atender a todas estas personas que ahora van a quedar detenidas en ese limbo, en la frontera o que van a ser deportadas inmediatamente. Esto está causando, pues, obviamente la protesta por parte también de muchos grupos de activistas y vamos a ver cómo al final le va a salir la jugada a Biden, porque ha sido una medida un poco rápida. No es que no sea necesario, por supuesto, que lo han controlado en la frontera, pero realmente se ha hecho un poco a la carrera y sin pensar en las consecuencias que tanto desde el punto de vista humanitario va a tener para estas personas que están llegando a Estados Unidos como realmente para las autoridades en esa zona que tampoco saben cómo van a lidiar con un problema sin tener los fondos para ello. Claro, lo que permite es la expulsión en caliente, es decir, no elimina la petición de asilo, pero sí pone un límite, dice, cuando llegamos a 2.500 personas diarias, creo que es así el número, a partir de aquí todo el mundo para afuera y a esperar a mañana hasta que haya otro cupo de 2.500, ¿sería algo así? Sí, en realidad es un promedio, es un promedio de si cada siete días el promedio supera los 2.500 en algún momento, entonces es cuando se activa, pero además también los criterios para poder otorgar ese tipo de visas también se han hecho, se han endurecido, entonces hace que todo esto sea más complicado y hay mucha gente que está llegando, tenemos que entender que no solamente estamos hablando de personas que obviamente viven en México, sino que vienen de toda Latinoamérica, es un viaje muy largo llegar hasta ahí y en muchos casos lo que se hace es deportar no a su país de origen, sino a México, que tiene un cupo de unas 30.000 personas que puede recibir por cada uno de estos periodos en su país hasta que los puedan regresar a su país de origen, o sea, es una cuestión complicada y realmente sí, yo creo que es un movimiento político, pero que no sé hasta qué punto le va a funcionar a Joe Biden de cara a las elecciones.